La última curva es Asensio, Asensio y Vanessa López. Vanessa López y Asensio buscamos esos frescos héroes. Podium, 23 minutos. Ahí está la chica del autismo, Salamanca, buscamos esa última curva. Venga, Rondillo, vamos a ver esa pose también para ella. Ahí está, última curva y acosos para Vanessa. Vanessa López y ahí está la hermana de nuestra maría. Está un fuerte aplauso también para ella. Ahí está Asensio buscamos línea de meta. Fuerte ese aplauso para nuestra corredora que usa línea de meta. Venga Asensio. Y buscando línea de meta, está en las olas luchando con una de sus corredoras. Ahí está, vamos a ver su último esfuerzo. A esta línea de meta para Feliz Ares, para Eva Sebas. Acompañarla y está en el segundo sprint con ella. Llegando a la línea de meta a todas nuestras chicas. 24 minutos de carrera, más de 200 y pico corredoras. Buscando ya línea de meta después de esos 6 kilómetros y 22 metros que han tenido que recorrer en este 31 cross. Rodrilla, de las 12 horas, en cuanto acaba la carrera de chicas. Comenzará esa gran carrera de chicos con 1.100 corredores. Disfrutando de este espectacular cross de la rodilla. Ahí están las corredoras más. Ya buscando las últimas rectas. Buscando la última curva. Buscando línea de meta. Venga Rodrilla, que suene ese aplauso fuerte. Para otra más que busca línea de meta. Ahí está buscando esa línea de meta. ¡Venga Rodrilla, que suene ese aplauso fuerte, Susana Ríos!